Muy buenas, bienvenidos a Vikingas y Merengues, es el primer programa que hago después de terminar la temporada regular y con una muy buena noticia, ayer hicimos directo, ya lo sabéis, el Real Madrid estará en la previa de Champions este verano así que eso, digamos que es una muy buena noticia y eso nos condena, gracias a Dios, gracias a Dios porque hacemos esto porque como digo siempre nos gusta y por darle visibilidad a estas chicas que tanto se le ocurran a no tener vacaciones o sea, es muy posible que no tengamos vacaciones, es así, se dice y no pasa nada, gracias a Dios estas chicas nos han dado un verano que vamos a tener plagado de fútbol, aunque lo veamos así va a ser un verano plagado de fútbol y con mercado de fichajes y con Eurocopa y que hay que seguir apoyando así que bueno, vamos a empezar un poquito con el partido de ayer dicho desde aquí, lo primero que quiero decir es, enhorabuena a todas y cada una de las jugadoras al final el objetivo se estaba cumpliendo, ¿quién nos lo iba a decir? porque como todos sabéis, yo soy un recién llegado a este mundo de fútbol femenino y cuando yo llegué, la verdad es que la cosa pintaba mal o sea, pintaba mal para el objetivo champion, digamos porque estaban a una serie de puntos, me parece que eran nueve puntos cuando yo llegué si es cierto que teníamos esos dos o tres partidos aplazados pero gracias a Dios, estaremos en la previa de champion y esperando rival más adelante hablaremos, digamos, durante, vayan pasando los días ya os dije, el tema de las moscas más adelante iremos viendo posibles rivales, analizándolos pasará gente, esta semana tenía previsto una entrevista que al final no se ha podido producir pero bueno, vamos a ir por pasos, vamos a analizar lo que pasó un poquito ayer os voy a explicar mi sensación, ayer, vuelvo a repetir, hice el directo gracias a todos por colaborar, lancé el reto lancé el reto en el que dije que bueno, que si llegamos en este canal en vikingas y merengues a los mil suscriptores me haré Twitch para ser más dinámicos creo que hay que darle más visibilidad aún en todas las plataformas y desde aquí haré Twitch, la verdad así que bueno, lo primero y principal, como siempre aquí, miradme suscribiros al canal, darle like si os gusta el contenido y a la campanita, ¿vale? como siempre lo pido, como siempre, como todo el mundo así que, pues me sumo a ese movimiento lo primero y principal, analizar qué pasó ayer bueno, pues la verdad es que ayer Toril nos, digamos que nos nos sorprendió ya dije yo que Sofía Esbaba era duda él casi la daba por descartada al final, gracias a Dios, pudo estar y los minutos que jugó, lo jugó muy bien gracias a Dios se ha recuperado bien pero nos sorprendió, ¿no? nos sorprendió al no contar con ninguna de las dos laterales digamos titulares, ni con Sofía ni con Lucía y sacó una defensa de tres con Ivana, con Peter y con la señorita con la señorita Rocío Galvez que vuelvo a repetir para mí ojito con Rocío Galvez en el plano futurible que está alcanzando una edad ya de madurez y ojito con la defensa del año que viene porque si finalmente nada se tuerce, no sé qué al fichaje traemos a Bucano ojito con la defensa del año que viene del Real Madrid, ¿vale? seguía en ese medio del campo bueno, pues jugaba con Olga de carrilera con Atenea también de carrilera y con ese centro del campo intocable para mí Tere Claudia Zornoza en punta Maite Oroz ojito en punta Maite Oroz y perdón, de media punta Maite Oroz ¿vale? y bueno, y arriba sacaba esa pareja de delanteras que son digamos en una misma línea tanto Ster como como Aslani, ¿no? un Aslani que al final bueno, ya podemos podemos intuir podíamos intuir que después del tuit que colgaba la noche de antes y lo que y las lágrimas que se le caían y esas fotos besándose el escudo parece ser parecía ser que no iba a continuar la temporada que tiene en el Real Madrid así que bueno vamos a ver cómo se transcurren los hechos porque bueno anoche se filtraban fotos de que están los dos representantes de la agencia que llevan que lleva Aslani en Madrid o sea seguramente estén negociando todavía estén negociando seguramente lanzo desde aquí no es información es mi opinión es como yo lo veo pero bueno después puntualizaremos el primer tiempo a mí del Real Madrid la verdad es que no me pareció bueno creo que las chicas estaban no por sistema al fin y al cabo creo que es un sistema que Toril llevaba trabajando toda la semana estoy segurísimo lo que pasa que al final sabiendo que jugándote lo que te juegas y sin depender de ti mismo cuando uno no depende que las cosas dependan del mismo al final juegas mucho más nervioso lo que yo vi fueron muchas imprecisiones en los pases mucha ansiedad y bueno el equipo no jugó bien pero bueno al filo del descanso en el minuto 40 ese penalti que le hacían a Ester antes pasando por delante creo que el segundo penalti para mí no es penalti o sea lo digo desde aquí siendo parcial para mí el penalti a Ester no es penalti no creo que haya no creo que haya suficiente contacto pero el primero si era a Aslani que le hacen un penalti delante de la cara del árbitra y no lo pita creo que el segundo lo pita digamos que con esa ley de la compensación pero bueno al final podemos entrar aquí en polémica sabéis que no me gusta hablar de las actuaciones arbitrales por muy mal que yo la haya visto en mi ámbito privado pero bueno es lo que hay así que en el segundo tiempo las chicas salieron más relajadas y yo creo que demasiado relajadas porque bueno pasando me he saltado un paso que fue los cambios que hizo Toril sacó a Kassi que a mí me parece que Kassi todavía tiene mucho fútbol parece ser que no va a continuar pero a mí Kassi me gusta mucho o sea a mí lo dije y lo sigo diciendo el año pasado fue muy importante por lo que he podido ver este año entre temas de lesiones y sobre todo esa irrupción de Tere de Tere que vuelvo a repetir es una máquina tiene un futuro brutal la han relegado a ser suplente y Kassi a mí me gustó mucho los minutos que jugó el segundo tiempo que jugó Kassi a mí me gustó bastante y bueno y la retirada de Tere que salió por Mole que creo que parece ser tengo que informarme pero me gustaría saber creo que Tere no es nada sino que hace mucha calor hacía calor y bueno como que no se encontraba bien y obviamente cuando no se encuentra bien lo mejor es cambiarla segundo tiempo yo vuelvo a repetir creo que salieron demasiado relajadas creo que el Villarreal tuvo dos o tres acercamientos bastante peligrosos bastante peligrosos que nos podían haber complicado la vida mientras tanto bueno el Atlético de Madrid luchaba incluso con 10 contra el Barcelona y el Madrid tuvo bueno pues tuvo el Atlético perdón el Barcelona tuvo opciones de meter más goles y el Atlético de Madrid de haber empatado empatado el partido la verdad creo que en el minuto 89 la falta de Deina que se va esa falta de Deina después de la falta después de esa falta directa tirada por Deina perdón después de la falta que hace Aitana ¿vale? creo que pasó más cerca de lo que nos pensamos porque obviamente estaba siguiendo los dos partidos simultáneamente así que bueno al final lo que importa es la digamos que esos tres puntos al final digamos que que estamos en previa de Champions va a ser un verano duro porque dentro de lo que es conocemos como Champions en sí todavía no estamos dentro hay que pasar dos rondas previas hay rivales que van a ser duros pero bueno eso llegará después esta semana más o menos nos vamos a ir enfocando en preparar bueno esas semifinales en la Copa del Rey contra el FC Barcelona que poco poco podemos decir ¿no? va a ser un rival duro muy duro y que y que bueno vamos a ver después del sorteo yo lo dije en redes sociales la verdad es que tiene un cabreo bastante importante no puede ser que te las encuentres no sé si será casualidad no me gusta pensar en bolas calientes ni cuando salgo beneficiado ni cuando salgo perjudicado pero bueno al final para ganar un título tienes que ganar a las mejores las mejores aunque nos dura reconocerlo en estos momentos son ellas para mí son el mejor equipo de Europa y posiblemente del mundo y hay que ganarles hay que intentar ganar y por qué no esta vez así que bueno más adelante iremos tocando con el tema Slani vuelvo a repetir los representantes creo que siguen en Madrid así que bueno iremos teniendo más noticias al paso de los días todo parece indicar según lo dejaba caer ella que no iba a continuar pero me queda ahí la duda me queda ahí la duda de de Slani así que bueno desde aquí un abrazo intentaré grabar vídeo diario si me queda tiempo todos sabéis cómo va esto así que bueno desde aquí pospartido he hecho un poquito de noticias un poquito de avance y hasta la próxima recordad jueves fútbol de tacón aquí se habla de fútbol femenino y recordad que en vikingas y merengues también se habla de fútbol femenino hasta la próxima ¡Gracias!